La música, género inspirador para artistas y soñadores que con su talento y esfuerzo caminan por este hermoso valle. Aquí comienza Talentos Colchaguinos, una amena y grata conversación con nuestros talentos. En la conducción, Sandro Coronado. Hola, hemos llegado hasta el Casino de Colchagua para conocer a un tremendo talento colchagüino. Él es locutor, animador, cantante. Me refiero a Rodrigo Carrasco. Lo vamos a conocer en este programa. Vamos a buscarlo. ¿Cómo estás, Sandro? ¿Cómo estás, Rodrigo? Un saludo aarte. Igualmente, bienvenidos aquí a mi lugar de trabajo. Los invitamos para que puedan pasar y disfrutar. Quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión. Un destino a la felicidad, la felicidad. Para mí eres tú. Talento Colchagüino. Tenemos con nosotros a Rodrigo Carrasco Alarcón. Qué buena la acatación que me hiciste. Sí, sí. Muy importante. Por tu padre. Por mi mamá. Por mi mamá. Por mi mamá, claro que sí. Muy importante. Rodrigo Carrasco Alarcón. Tú te viniste de fuera de Santa Cruz buscando nuevas expectativas, buscando nuevos rumbos, buscando trabajo. Cuéntanos todas. Bueno, yo soy santiaguino, nacido en Conchalí. Un día 23 de diciembre del año 1973. Bueno, estuve 38 años viviendo en Santiago y por esas cosas de la vida yo venía de vacaciones hacia el sector de Nilagüe, Cornejo. Con mi señora, mis hijos. Generalmente íbamos para donde mis suegros. Hasta que el año 2009 me vine por esas cosas de la vida tranquilamente a comprar acá a Santa Cruz. Ya. Porque uno cuando llega a donde los suegros, obviamente no tenéis que llegar con las manos vacías. Por supuesto. Entonces dije a mi señora. Golpeando la puerta con los pies. Claro, así. Entonces le dije a mi señora, yo, mira, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar a Santa Cruz y vengo con la mercadería. Llegué y ahí en un supermercado X que hay acá decía, se necesitan trabajadores. Entonces yo con Santiago hacía un trabajo de locutores en supermercados. Me fui, puse mi currículum, lo pasé, me hicieron la prueba y me dijeron ya, mañana empiezo a trabajar. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí trabajando? Un año. Un año trabajando ahí. Pero fue un año en el cual me arriesgué en qué sentido. Porque yo trabajaba en otro sector, trabajaba administrando un local de empresa de torta. De torta, de banquete en Santiago. Se llamaba Dulcería Las Palmas. En ese sentido. Y le dije a mi señora, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar a vivir aquí en Santa Cruz. Rodrigo, la faceta de cantante de la música, ¿tú la traías ya desde Santiago a ese carro? O sea, yo en Santiago prácticamente cantaba. Empecé muy pequeño, tuve una niñez bien complicada. Estuve cantando en varios sectores, en los colegios, en eventos. Y bueno, de niño generalmente me gustaba porque te hacían cantar con los tíos, los típicos, con los papás, con los abuelos, ¿me entiendes? Claro. Pero después con el tiempo empecé a tomarle gustito a la música y me empecé a cantar en las micros primero. De ahí nace la faceta de empezar a cantar la música. Claro. De ahí empecé a hacer la faceta de gustarme en la música. Fanático, obviamente, de la música más balada. Eso es bueno saberlo. Sí. Más balada, más... Sí. Nunca rockero, nunca nada de eso. Sí, igual pasé por todos esos procesos. Ya. Todos los procesos del rock latino, también del anglo, también pasé por el proceso de la música blues, del jazz y toda esa tendencia. También lo pasé, me gustaba mucho escucharla, me gustaba mucho disfrutarla, cantarla y bailar. Eso era importante. Me va a disculpar, pero tengo que hacerte esta pregunta, porque de repente una cosa de genética que la tengo yo y la tienes tú, en su momento tú me dijiste, canté la música de los 80, ¿tuviste el pelo largo? Sí, sí, aunque ustedes no lo crean, sí. ¿Usaste el pelo largo? Sí, tuve el pelo largo hasta este lado. ¿En el tiempo de los 80? Claro, en el tiempo de los 80 porque era la moda, me acuerdo que tenías unos abrigos largos, te tapabas las rodillas, andabas con tu arito, pero no haciéndome hoyo, sino que tu arito así como medio, así como de cruce, onda generación perdida. No sé si tú viste tu película. Sí, 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 sí. Ya, de ese estilo y tenía el pelo largo y... Se nos cayó el carnet. Claro, sí. Es importante, es importante que uno cuando es pequeño y tiene sueños de repente, a veces te sientes un poco frustrado con los sueños, pero después te vas dando cuenta que con el tiempo, con la experiencia, con los trabajos, te vas dando cuenta que esos sueños igual se hacen realidad, en el sentido de que a uno, por ejemplo, que le gusta la música... Rodrigo, disculpa que tenga que hacerte esta pregunta, pero es importante para mí. Sí, dale. Y una cosa de genética, pero nosotros tenemos tendencia como que se nos cae un poquito el pelo. Sí. ¿Tú tuviste el pelo largo? Sí, tuve el pelo muy largo, aunque tú también tuviste el pelo largo. Pero por supuesto. Oye, pero sí, cuando uno era joven se dejaba estar un poco y tenía el pelo largo. Claro que yo en ese tiempo, como trabajaba, me acuerdo que trabajaba de garzón, entonces usaba el pelo con un moño así hasta arriba como un tomate, pero no así como un tomate con el caballo, sino que un tomate con unos palos así y garzoneaba y me creía mino en ese tiempo. Me creía mino, como decían algunos. Y andaba garzoneando con el pelo largo, me hacía masajes de palta en ese tiempo, que moríamos las palta y nos poníamos aquí. Y creo que parece que me hizo mal porque se me cayó todo el pelo. Así que quedamos igual. Por genética estamos sonados, vamos a tener menos pelitos mientras más pasan los años. Vamos a entrar en el área más que nada musical, lo de frentón musical. Perfecto. Tú eres autodidacta, estudiaste música, cuéntame. No, lo mío es solamente por pasión nomás. O sea, yo en realidad, desde pequeño, como te conté hace poco, me gusta mucho cantar y todo, y tener la personalidad de ser como, entre comillas, como el payaso del grupo de los amigos, como el más pelusón, como el que lo hacía reír, como el que compartía. Pero yo, en cuanto a estudio, solamente por la realidad que es mía, que es mi talento, que en este caso yo lo considero que empecé a aprender de pequeño, poco a poco, poco a poco, y empecé a tratar de perfeccionarme más, que hoy en día, obviamente, a la gente, gracias a Dios, les ha gustado el trabajo que hago. Claro, pero, ¿guitarra? ¿Tocas guitarra? Ningún instrumento. Solamente toco el triángulo. El triángulo. Nada más que eso. ¿No has intentado en algún momento tomar algún curso de canto? Sí. Mira, lo que pasa es que yo, cuando estaba en la enseñanza básica, gané un concurso nacional de Festival de la Voz. ¿Ya? El primer Festival de la Voz de Coca-Cola. Coca-Cola, esto fue en 1987. En 87 se hizo el primer Festival de la Voz escolar a nivel nacional. Y éramos todos por regiones. En la región metropolitana hubo tres participantes, que eran Conchalí, La Cisterna y San Miguel. ¿Ya? Y, bueno, la final se hizo en el Estadio Víctor Jara, que hoy, antiguamente, era el Estadio Chile. Y hubieron competidores de toda la región del país. Y, bueno, yo obtuve el segundo lugar ahí. Y me gané un piano, sin yo saber que me había ganado un piano, un piano de cola, maravilloso, maestro, increíble. Y ese piano, por esas cosas de la vida, llegó al colegio donde yo estudiaba. Mira. Pero yo no tenía idea, lamentablemente, que ese piano me lo había ganado yo. Y el premio que me habían ganado ese día había sido un buzo Haddad. Mira, qué increíble. Y me lo entregó... De nuevo se nos cayó el carnet. Sí, me lo entregó Lucía Heriard de Pinochet, que en esa fecha era una de las que estaba en ese momento en el festival. Y el piano me lo gané, y supuestamente yo me imaginaba que era para el colegio. Pero después que salí del colegio de octavo, después que salí de la enseñanza básica, para ir a la media, porque era un colegio básico, supe que el Centro Padre me dio a entender que ese piano era mío, que era personal, que era ganado por mí. Y de ahí, ir a pelear por un piano en esos tiempos era un poco complicado, así que no se pudo. Y bueno, quedó en el colegio y hasta el día de hoy creo que todavía tocan el piano en el colegio 338 Luis Cruz Martínez, muy bueno, en Conchalí, se los recomiendo. Tremendo. Rodrigo, metiéndonos un poquito más en lo que es la familia, ¿podemos meternos un poquito en tu familia? Por supuesto, de todas maneras. ¿Qué le componen tu familia? Bueno, mi familia lo componen mi señora, que se llama María Cristina Reyes, que a todo esto es el pilar fundamental de una familia, que es la mujer, obviamente. Tengo dos hijos, uno que tiene 20 años, en realidad, Enzo, Enzo Carrasco, que está estudiando en la universidad, está en la UDLA, en la Universidad de las Américas, está estudiando ciencia en deporte y educación física y el más pequeño es Alvarito, Álvaro, que está en segundo medio aquí en el Evelina School, aquí en Santa Cruz. Ellos componen mi familia, somos cuatro maravillosos. La mujer que tengo es una mujer excepcional, que me ha aguantado muchas cosas, que me ha entregado todo el cariño, toda la comprensión y lo más importante, la lucha de poder ausentarme muchas veces en casa, generalmente en las noches. Entonces, ella es muy importante en mi vida, es muy importante en que me dé toda esa pasión que yo tengo que hacer. Claro, es muy criticona, muy criticona. ¿Te ha sabido entender? Sí, muchas veces, sí. Claro, porque los músicos, ¿qué pasa con los músicos a nivel nacional? No saben de fiestas patrias. No saben. No saben de año nuevo. No. No saben de fechas memorables. Entonces, ahí está la sapiencia y también el apoyo de la mujer. Exactamente, y si no es por Cristina, que es mi mujer, ella me ha tratado de corregir muchas cosas en el sentido de que cómo tienes que cantar, que cómo tienes que poder, incluso hasta me dice, ponte esta chaqueta, ponte esta camisa. Lo ideal es que, generalmente, ella me apoya en todos los sentidos y por eso, obviamente, gracias a ella, que es mi mujer, tengo una familia maravillosa, que son mis hijos, Enzo Álvaro y mi señora, y que gracias a ellos yo puedo seguir disfrutando de la vida. Rodrigo, vamos a hacer un pequeño corte con nuestros grandes oficiadores que hacen posible este programa. Ya volvemos. Por CNC, Canal de Noticias Colchagua y Chepica TV, estamos presentando Talentos Colchaguinos. New Café Colonial, sabores de verdad. Te esperamos en Rafael Casanova 371, Portal Colonial en Santa Cruz. Con una variada carta para desayunos, almuerzos, onces y extras a toda hora. Variedad en sándwich y almuerzos, con aroma y sabores auténticos y tradicionales. Atendido por sus dueños y un excelente personal de 8 y media hasta las 18 horas. New Café Colonial, sabores de verdad. Minimercado Donde Silva, donde economizas más en Gabriela Mistral 503 Santa Cruz. Te ofrecemos almacén, roticería y su sección de botillería, verduras y frutas frescas, confitería, de todo en abastecimiento para la despensa del lugar. Caja vecina, multicaja, red compra y pan fresquito todo el día. Le atendemos de lunes a domingo, de 9 de la mañana hasta altas horas. Minimercado Donde Silva, donde economizas más. Colonial Music, donde vive la música. Te espera en el Portal Colonial en Rafael Casanova 371 en Santa Cruz, con un variado stock de instrumentos e insumos musicales, percusión, teclados, cuerdas electrónicas y acústicas. Todo atendido por un personal idóneo y capacitado. La música, terapia que combate el estrés y las preocupaciones. La encuentras en Colonial Music, donde vive la música. El quincho de Don Lindor, con tradición y estilo. Restaurante y centro de eventos. Te esperamos en Avenida Libertad Sin Número en Ancagua. Buen servicio, buena comida, buen ambiente. Buenas preparaciones con rústicos y preciosos adornos. En un agradable entorno que lo hacen único. Especialidad en carnes, con muy buena presentación y sabor. Deliciosas preparaciones a la carta. Barman Internacional y los mejores monstruos del Valle de Colchagua. Estacionamiento amplio y un personal amable a su disposición. El quincho de Don Lindor. Restaurante y centro de eventos. Le espera en Avenida Libertad Sin Número, Ancagua. William Arevalo Cornejo se hace presente y apoya la generación de nuevos talentos que permitan aportar al crecimiento artístico y cultural de Santa Cruz. William Arevalo, más que un alcalde, un gestor público. Ya estamos de regreso luego de esa pausa comercial con otros supisadores. Con talento colchagüino. Y tenemos al frente de nosotros a un tremendo talento colchagüino, aunque lo diga nuevamente. Pero él es Rodrigo Carrasco Alarcón. Sí, exactamente. Tú eres locutor, animador, cantante. Si tuvieras que elegir con quedarte con solo una de esas facetas, ¿cuál elegirías? Yo creo que lo que me está dando trabajo en este momento es que es animador. ¿Sí? Sí, sí. O sea, a pesar de que me apasiona mucho la música, el canto. A mí me gusta mucho cantar. Pero lo que me está dando trabajo en este momento es ser animador. Hoy en día trabajo acá en el casino. Llevo ya ocho años trabajando. Y nada, al casino generalmente le dico. Dígame. ¿Cómo es la paga? Bueno, es buena, es buena, es buena. Es aceptable. ¿Aceptable? Es aceptable. No, no, no. Acá en el casino, gracias a Dios, he conocido a mucha gente. Gracias a mi trabajo de ser animador acá en el casino, bueno, se han abierto muchas puertas en cuanto a eventos, a pega, a trabajo, porque hay gente que me ha conocido acá. Entonces, todos los miércoles, todos los miércoles esperamos para que vengan al carnaval, porque hay karaoke, premios, concursos, regalos, y la gente se entusiasma mucho. Generalmente los miércoles los dejamos para la gente de acá de Santa Cruz, para la gente que trabaja, para los de la oficina, para las tiendas. Vengan y disfruten y lo pasen increíble. Y es temprano, empieza como de las 10 de la noche hasta como las 2 y media. Así que se descuadran, se divierten, lo pasan increíble. Todos los miércoles. Tremendo. Rodrigo, todos los artistas en general tienen alguna anécdota que contar. No sé si hay que esconder, pero ¿tú tienes alguna que se pueda contar sí en cámara? Mira, tengo varias. ¿Ya? Varias, pero la que más me llamó la atención fue una vez que teníamos un desfile de moda acá en el casino. Y estaba lleno de mujeres, pero lleno, lleno, lleno. Era una colección otoño-invierno. Esto se puso bueno. Sí, otoño-invierno. Y yo estaba animando ahí en el escenario y además cantaba. O sea, cuando hacían la pausa, cuando se cambiaban ropa, me ponía a cantar y la gente arriba, toda la gente entusiasmada y todo. Bueno, cuento corto. Bueno, yo estaba ahí lo más bien y de repente termina el último desfile de las chicas. Y yo digo, muchas gracias, señoras y señores. Queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en este desfile de moda. Yo te estuve contando, estaba todo esto lleno, lleno, lleno. ¿Ya? Entonces dije, terminamos este gran lanzamiento de la nueva colección de ropa Tanto Tanto. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Y me bajo y me saco la grita. Pero me caigo así. Con tuti. Con tuti. Así. Pa, 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 pa. Tres vueltas el tío. Tres vueltas la gente así. Y todo así como. Entonces, ¿qué hago yo? Llego así, me paro y digo, no, tranquilo, tranquilo. Esto es parte del show, no se preocupen. Y la gente, muerta la risa todo el rato. Bueno, eso fue una anécdota que pasó en vivo con la gente. Y la otra, que una vez estaba haciendo un sorteo, lo cuento, lo cuento, ¿no? No, si lo cuento, lo cuento. Cuéntenlo, no me cuento, lo cuento. Claro, justo yo me, no, lo cuento, no lo cuento. Justo estaba haciendo un sorteo y la gente estaba. También teníamos lleno. Y supuestamente tenía que venir, no, Fabricio no, Tiago. Tiago, Tiago, Tiago. ¡Oh, el Tiago, el mismo ese! Y teníamos mujeres arriba de las mesas que se habían quebrado, incluso en las mesas, repleto aquí el casino. Supuestamente Tiago tenía que estar a las 11 de la noche. Llegó a la 1 de la mañana. Y yo desde las 10 y media hasta la 1 de la mañana tuve que mantener a las mujeres. ¿Ya? Me toquetearon, me abrieron la camisa, me agarraron de abajo, de arriba. Nunca había visto mujeres tan... Bueno, yo emocionaba en todo caso. ¿Qué querés que te diga? ¿Cachai? ¿Su señora lo está sabiendo ahora? Sí, se lo sabe, sí ya sabe. Todas las cosas pasan por algo. Lo que queda en el casino, se queda en el casino. Así que no, todo eso pasó. Pero fueron momentos increíbles que se ha pasado. Y la experiencia igual es rica con la gente. Así que nada que decir, todo bien, todo bien. Lo otro, todos los artistas tenemos cábalas. Tenemos, yo te digo, porque yo tengo cábalas también. Sí, 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 obvio. Te digo la mía. ¿Cuál es la tuya? Antes de subir al escenario, yo subo el último peldaño a hacer escenario con el pie derecho. Ah, ya. Igual que los futbolistas, en vez de persinarme, yo topo el escenario y me subo. ¿Cuál es tu cábala? Mi cábala, permiso, ah, con todo respeto. Mi cábala, mi cábala es esto. Esta es mi cábala. Cada vez que yo llego o voy a cantar o voy a hacer un trabajo, en general mi jefe, mi jefe, a todo esto le mando un saludo a mi jefe, Hans Duarte, que es como mi partner en el fondo, es como mi manager, por si acaso, cualquier cosa, conversen con Hans Duarte. Cada vez que hacemos un concurso nuevo, millonario, generalmente yo no trabajo con papeles. A mí no me pasa una programación, me dicen, no, mira, esto tenés que hacer. Yo no lo hago. Yo generalmente trato de hacerlo espontáneamente en el momento. Entonces mi jefe generalmente dice, que no se te vaya a olvidar decir esto, que no se te vaya a olvidar decir este otro, porque tenés que a ese pollo y todo eso. Mi jefe. Entonces generalmente le pido a él que me ayude a concentrarme arriba del escenario para yo poder hacer el sorteo como corresponde. Porque tú sabes que los sorteos igual son delicados, porque tú tienes que hacer un sorteo para un público en general y no puedes equivocarte. Y esa es mi cámara, generalmente pedirle a mi Dios que me salga todo bien. Eso, nada más que eso. Yo en lo personal te aplaudo por eso. No, es verdad. Es verdad. Mira, yo te quería pedir algo, no sé si será engorroso para ti o te complico un poco, pero ¿podríamos cantar algo? ¿Podrías cantar algo tú? Claro. A capela. Claro. Lento y rápido. Aunque sea cortito. Lento o rápido. Bueno, podríamos cantar, hay una canción que siempre generalmente que a la gente le gusta cuando estoy acá en el trabajo, en el casino, que se llama, es un tema de José Feliciano. ¿Ya? Que se llama, ¿por qué te tengo que olvidar? ¿Ya? Es un tema maravilloso. ¿Ya? Que dice, ¿por qué te tengo que olvidar? Porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Un aplauso grande, un aplauso para ti. Gracias, gracias, gracias. Bueno, y con esto hacemos una pequeña pausita, hacemos otra pausa comercial y ya volvemos en Talento Colchagüino. Por CNC, canal de noticias Colchagua y Chepica TV, estamos presentando Talentos Colchagüinos. El quincho de Don Lindor, con tradición y estilo, restaurante y centro de eventos. Te esperamos en Avenida Libertad Sin Número en Ancagua. Buen servicio, buena comida, buen ambiente, buenas preparaciones con rústicos y preciosos adornos, en un agradable entorno que lo hacen único. Especialidad en carnes, con muy buena presentación y sabor. Deliciosas preparaciones a la carta, barman internacional y los mejores monstruos del Valle de Colchagua. Estacionamiento amplio y un personal amable a su disposición. El quincho de Don Lindor, restaurante y centro de eventos. Le espera en Avenida Libertad Sin Número, Ancagua. Colonial Music, donde vive la música. Te espera en el portal Colonial en Rafael Casanova, 371 en Santa Cruz. Con un variado stock de instrumentos e insumos musicales, percusión, teclados, cuerdas electrónicas y acústicas. Todo atendido por un personal idóneo y capacitado. La música, terapia que combate el estrés y las preocupaciones. La encuentras en Colonial Music, donde vive la música. New Café Colonial, sabores de verdad. Te esperamos en Rafael Casanova, 371, portal Colonial en Santa Cruz. Con una variada carta para desayunos, almuerzos, onces y extras a toda hora. Variedad en sándwich y almuerzos, con aroma y sabores auténticos y tradicionales. Atendido por sus dueños y un excelente personal, de 8 y media hasta las 18 horas. New Café Colonial, sabores de verdad. Minimercado donde silba, donde economizas más. En Gabriela Mistral, 503 Santa Cruz. Te ofrecemos almacén, roticería y su sección de botillería. Verduras y frutas frescas. Confitería, de todo en abastecimiento para la despensa del lugar. Caja vecina, multicaja, red compra y pan fresquito todo el día. Le atendemos de lunes a domingo, de 9 de la mañana hasta altas horas. Minimercado donde silba, donde economizas más. William Arevalo Cornejo, se hace presente y apoya la generación de nuevos talentos que permitan aportar al crecimiento artístico y cultural de Santa Cruz. William Arevalo, más que un alcalde, un gestor público. Ya estamos de regreso nuevamente en Talento Colchagüino, donde estamos conociendo nuestros artistas, los talentos de Colchagua y obviamente en este programa a Rodrigo. Rodrigo, tú lo sabes bien que a nivel nacional y a nivel de lo que es la región también, a todos los artistas les cuesta mucho salir adelante, porque tiene que ser a punta prácticamente personal. Exactamente. Llámese grabar, llámese buscar un sitio donde trabajar y porque hoy en día es mucha la competencia. Sí, de todas maneras. ¿Qué encuentras tú que falta para eso? Yo creo que más que de la competencia, yo creo que falta más que en la comunidad o en la región, le entreguen más cobertura a los artistas locales. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces, muchas veces, en las mismas fiestas grandes, traemos, no sé, pues pontele tú, traemos un artista que ya pasó de la trayectoria. No es por desmerecer a los artistas chilenos, son muy buenos. Pero también hay oportunidades para darle a un artista local. ¿En qué sentido? En el sentido de que se gastan muchas lucas, de repente, por traer a un artista nacional. Digamos cifras. Millones. Un artista que está pegando, que está sonando en las radios, se les pagan fácilmente 14, 15, 16, hasta 20 millones de pesos. Sí, exactamente. Y un artista local, el cual puede hacerte un show de la misma magnitud, pero que de repente no tiene la misma cobertura, se le paga en ciertos momentos hasta 300 mil pesos y menos. Sí, sí. Eso queda para pensar. Bueno, yo te contaré que cuando empecé recién aquí con esto, ganaba, cobraba por una hora, dos horas, a veces por toda la noche, 30, 40 lucas en ese tiempo, hace 8 años atrás. Hoy día ganas con un millón de pesos. Hoy día algo más, algo más. No, hoy día un poquito más. Pero, en realidad, aquí en Santa Cruz nosotros tenemos muchos talentos. ¿Te puedo nombrar hasta algunos? Hay muchos, sí, por supuesto. Sí, por ejemplo, en los grupos juveniles está Otto Ruth, está también la nueva cumbia. Sí. Está también Juan Carlos Vargas, que es un tremendo músico, que es escritor y todo. Tenemos también a Eduardo Arce, que es un tremendo cantante. Nacho para ti. Tenemos también a varios grupos folclóricos acá en nuestra comuna que son bien buenos y son músicos muy buenos. Y a mí, de repente, no me cuadra mucho que la gente no le dé tanto apoyo a los artistas locales. Eso es como que no me cuadra mucho porque deberían potenciarlos, así como lo hacen en algunos lados. ¿Sabes lo que me ha faltado últimamente? A propósito, que estamos con un tremendo talento colchagüino contigo, que aparezcan más talentos mujeres. Hay bastantes mujeres. Hay una chica, que no me acuerdo el nombre, que está ahí en el centro de Santiago, que anda con una guitarra, que toca y canta. Vayan a verla. Toca justamente en el centro de Santa Cruz. Anda con una guitarra, toca de todo tipo de canciones. Es excelente. No sé el nombre. Véanla, si la ven, díganle que es extraordinaria porque es maravillosa. Escúchenla y les va a gustar mucho. Eso, eso. Quiero darte las gracias por haberme hecho esta pequeña entrevista. Igual es un honor. Igual nunca me esperé. Y que este programa que ustedes están haciendo tenga mucho éxito y que sea valorado por la gente de acá de nuestra comuna y de nuestra región. Así que nada, también desearte mucho éxito a ti en tus proyectos, en tus trayectorias y, por supuesto, eres un grande también por la música. Así que no hay problema. No, las gracias te las damos a ti como programa, como equipo. Y talento colchagüino hay muchos. Vamos a golpear varias puertas más y vamos a estar conociendo mucho talento más que tenemos acá en la zona de Colchagua. Gracias, Rodrigo. Gracias por recibirnos. Que estén muy bien. Y nos vemos en otra oportunidad con otro talento colchagüino que hay mucho y que tenemos mucho acá en esta zona. Chao, chao. Cerramos las cortinas. Apagamos las luces y micrófonos de este escenario televisivo dedicado a sus talentos colchagüinos. Pronto estaremos con otro importante invitado por CNC, Canal de Noticias Colchagua y Chepica TV. Hemos compartido talentos colchagüinos. ¡Gracias! ¡Gracias!